Gracias por ver el video. Yo soy América y juntas queremos invitar a conocer este programa. Los niños y niños de todo el país nos dan sus opiniones acerca de temas que nos afectan a todas y todos. Acompáñanos en la mesa. ¡Dos es el padre de Chile! ¡Todo es mi fiesta! ¡Dos es el padre de Chile! Para eso vamos a pedir que se presenten aquí con nosotros. ¿Podríamos empezar? Hola a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Naomi. Vengo del Estado de México y tengo 13 años. Hola a todas y todas. Soy Claudia Wallace, directora de 11 Niñas y Niños. Soy Claudia Rosa. Hola, muy buenos días. Tengo a todas y todos ustedes. Mi nombre es Ángel Javier. Tengo 9 años y actualmente soy impulsor de la Transformación 2024, representando a mi bello municipio, Winsilar. Y mi bello Estado, Morelos. Hola, soy Ecibi. Tengo 10 años y soy impulsor de la Transformación del Estado de Sonora del municipio de Inglis, El Espino y El Estero. Hola, ¿cómo están? Soy Nuria Fernández, responsable del Sistema Nacional Día. Buenos días. Mi nombre es Benza de Luis Sandro, tengo 11 años y soy de Largo, Sanolipas. Muchas gracias a todos y a todas. Como verán, también nos están acompañando las autoridades del 11 y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ahora me gustaría, para entender y compartir un poco de la experiencia que se vivió ahora en este programa, que hoy mismo saldrá al aire, vamos a conocer un poco acerca de esto. Claudia, Nuria, ¿podrían presentarse otra vez? ¿Nos podrían comentar acerca de sus experiencias? ¿Cómo fue la mesa para ustedes? Sí. Bueno, nosotras y nosotros en el BIP tenemos la idea de impulsar la voz de las niñas, los niños y los adolescentes. Con este objetivo hemos desarrollado la consulta, ¿no la escuchan? Ya por segunda ocasión, en la primera ocasión, tuvimos 1.300.000 votos aproximadamente. Y en esta ocasión tuvimos 1.905.000 participaciones, casi 2 millones. Participaron niños, niños y adolescentes de todos los estados y municipios. Y los tres lugares donde participaron más fueron el Estado de México, de donde vienes tú, de donde vienes tú, de donde vienes tú, de donde vienes el aire. Y también el segundo lugar, de la Ciudad de México. Y el tercer lugar, el Estado de Vidalgo. Entonces, en esta consulta, podemos ver que las niñas y los niñas, lo que más les gusta es estar con su familia. Lo que menos les gusta, lo que más les preocupa, es estar solas y por solas. Muchas gracias, Nuri. De los temas que hablamos en la mesa, que pronto lo verán nuestros espectadores, nosotros tratamos algunos de estos temas, como tú dices, que salieron en la consulta nacional, me escuché en 2024. ¿Nos podrías platicar cómo fue ese proceso de selección para que estos temas, específicamente de los que hablamos, ahora se puedan tratar? ¿Cuál fue la importancia de ellos para que ahora nuestro público se vea a conocer? Bueno, nosotros, y nosotras tratamos todo el tiempo, de que sean las niñas y los niños los que decidan. Entonces, para ayudar los programas de la mesa y las preguntas de la consulta, como tú me preguntas, se hicieron grupos focales. Tenemos un muy buen equipo en el DIF que dirige estas tareas. Y se hicieron grupos focales de niñas y niños de distintas edades. Y con ellos se eligieron las preguntas para la consulta y también se eligieron los temas para la mesa. Nosotras, y nosotros en todo lo que hacemos, tratamos de escuchar a las niñas y a los niños, porque sabemos que en general, en la sociedad que vivimos, muchas veces no se les escucha y se piensa que la voz de las adultas y los adultos es mejor cuando nosotros vemos todos los días que las niñas y los niños tienen ideas magníficas. Muchas gracias. Claudia, retomando las palabras que nos comparten acerca de que también los niños, niñas y adolescentes tenemos esa voz que normalmente queda apagada por el silencio de los adultos, que nos quieren tratar de decir, es menos lo que tú piensas, o minimizar nuestros sentimientos, tomar en cuenta que seremos los próximos ciudadanos y que alguna vez todos ustedes fueron niñas y niñas y teníamos las mismas preocupaciones que obviamente van cambiando de acuerdo al tiempo. Claudia, ¿tú por qué crees que es importante dar este espacio a los niños y niñas en televisión? Bueno, pues mira, nosotros pensamos en 11 niñas y niñas y en el 11 que todos y todas con importancia de edad tienen derecho a haberse escuchado y a ser escuchados. Este es un derecho humano, está en la Convención de los Derechos de la Comunidad de los Niños. Para nosotros no solo es importante entregar este espacio para que ese derecho se gesta, sino también porque pensamos que la opinión de las niñas y de los niños es muy atrecedora, porque tiene una perspectiva única que los adultos perdemos en algún momento en la vida, que está llena de imaginación, de sorpresa, de innovación, y que si fuésemos más abiertos mentalmente para escucharlos, podríamos aprender mucho de la que los niños y los niños tienen que decir. Entonces, darle un lugar para que podamos escucharlos es importante, para que a partir de su opinión también nosotros los adultos podamos aprender cosas nuevas y tomar en cuenta su opinión para tomar decisiones que beneficien su desarrollo, su desarrollo integral, para que si se va a tomar la decisión de una política pública que a ellos les afecta y a ellas les impacta, su opinión esté considerada en esa toma de decisión. Creo que eso es muy especial y muy importante. consideramos que las niñas y los niños son centrales, su participación tiene que estar siempre considerada, son miembros activos de nuestra sociedad en todos sentidos, y tenemos la diversión de escuchar su opinión y tomar la decisión. Muchas gracias, Claudia. Normalmente a nosotros nunca se nos da el espacio abiertamente para decir lo que pensamos, y esto influye más cuando se trata de situaciones que influyen en todo el país. Nosotros nos hemos dado cuenta, independientemente del estado en el que vivimos, las situaciones que afrontamos y las situaciones de las que algún día nos daremos cuenta que tendremos que pasar a ser adultos. Siendo ahora niñas, niñas y adolescentes, entendemos que puede haber un gran cambio o una diferencia si nosotros a través de nuestra voz podemos contarnos y crear un impacto. Es por eso que aquí en la mesa, pronto lo verán, platicamos acerca de muchos temas que también influyen en el país, y que nosotros lo tenemos como preocupación también. Ahora me gustaría seguir, continuamos con nuestros compañeros impulsores, les voy a hacer algunas preguntas. Delsen, me gustaría saber cómo fue para ti la preparación para el programa la misma. Bueno, pues yo para prepararme estuve hablando con mi maestra sobre el tema, estuvimos investigando sobre el tema de los animales, platicamos de eso, de libros, y ahí empezamos a tratar de todas las cosas para las preguntas. Para mostrar también la información que tú puedes compartir, ¿no? O sea, lo que yo sé, yo entiendo que tú también vienes de un lugar muy bonito, donde nos pudiste compartir acerca de los animales que viven por allá. Entonces también esta información de los pequeños lugares en los que vivimos nosotros, queremos compartirles eso, ¿no? También un poco de nuestra cultura, un poco de nuestras preocupaciones, de qué sentimos nosotros, todo eso lo verán. Muchas gracias, Delsen. Ahora, Javi, me gustaría saber tú qué piensas sobre la mesa, qué piensas del programa. Bueno, pues mira, yo pienso que la mesa es un programa muy educativo, porque además de que es un programa que todos los niños y niñas puedan dar sus opiniones, las pueden dar libremente, o sea, sin excusas y sin nada. Y eso me gusta porque yo quiero que todas las voces de niñas, niños y adolescentes sean escuchadas. Como nuestro derecho, como nos corresponde. Por eso. Muchas gracias, Delsen. Nada, ¿tú qué nos puedes decir? O sea, de estar aquí en la mesa, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue el que lo imaginabas? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues la verdad, yo al inicio, cuando me comentaron que iba a salir en el momento, pues estaba un poco nerviosa, porque pues me daba miedo no saber qué responder, o tal vez si había una respuesta correcta para la pregunta, pero pues ya aquí en el momento, pues es dejar afluir todo, tener confianza en mí mismo. Y aparte, pues lo bonito de esto es que vas aprendiendo cosas nuevas que no sabías, y vas generando confianza contigo mismo. Muchas gracias, Nao. Como lo dicen, aquí aprendimos muchas cosas, y también esperamos que todos los que nos vean, y todas las que nos ven, puedan aprender algo, estamos esperando que se puedan enseñar algo aquí también en este programa. Y como dice Javi, también este es un programa con fines educativos, a su vez. ¿Qué nos puedes decir de los temas que platicamos? También te gustaría que hubieran más temas, ¿qué otros temas te gustaría que se trataran? Bueno, otros temas que a mí me gustaría que se trataran más en este programa serían las tasas de blancas, a pesar de escuchar la niñez, salud mental. Yo sé que algunos de esos temas son sensibles, pero también hay que tomarlos en cuenta. También me gustaría que aquí vinieran más niños a participar, a compartir su opinión, porque aparte de que participaron aquí, sé que su opinión ya se ha tomado en cuenta. Muchas gracias. Como dice, la opinión de todos se tomó en cuenta, desde las mismas preguntas y los temas que se tomaron de la consulta de escuchas 24. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué opinan como estos espacios en los que uno puede decir lo que piensa abiertamente? Como dice, hemos tratado temas delicados, sensibles, que normalmente es decir, no, no hables de esto, porque no es un tema que nos impuman a esta edad, pero también para demostrar que nosotros, a nuestra corte de edad, nos percatamos de todo lo que sucede. Y cuando digo todo lo que sucede, también lo que sucede a nivel de país. Entonces, ¿qué opinan de estos espacios abiertos? Bueno, pues yo opino que esto es perfecto, pues porque me gusta que todos los niños puedan opinar, y también, como lo dice, en este programa a la mesa se vale decir todo lo que piensas. Muchas gracias. A mí, por el punto de vista, siento que nosotros como niños al hablar, prender a una cámara y mostrar esa seguridad, pues a los niños cuando hablan el programa, pues les va a dar esa seguridad, los temas los vamos a explicar mejor, y hasta los niños van a tener cierto interés en el tema. Claro que sí, también queremos alentar a todos aquellos que nos ven, que se sientan con seguridad de hablar, de acercarse con sus enlaces del DIV, en todos los estados que estamos con DIV. Nosotros somos parte de los impulsores, y también por eso mismo, nosotros queremos compartir nuestra voz, queremos compartir lo que piensamos. Adelante. Bueno, yo pienso que en este espacio, donde nosotros podamos decir lo que pensamos, que nos gustan los temas que nos interesan, siento que son unos espacios muy importantes, porque la voz de todas las niñas y adolescentes también es muy importante. Además de venir acá a compartir nuestra opinión, también es para convivir, para ser amigos, es como un debate donde nosotros decimos nuestra opinión, donde se respete nuestra opinión y donde se toma en cuenta, así como la consulta nacional, y por qué fue importante que las niñas y niñas del país participaran en esta consulta. ¿Para qué? Para que su voz sea escuchada. Muchas gracias. Bueno, pues yo hice con todos mis compañeros, me hice amigo de todos, porque ya saben que yo soy bien amiguero. Pero, además, yo hice en especial unas dos amigas, que se llaman América y Yaretsin. Y además, saludos para ellas hasta Guerrero y Guajata. Y espero que estén emocionadas ahí, porque además, ya se va a estrenar este programa tan maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Pues yo al inicio como que me daba pena hablarles, porque no sabía cómo acercarme a ellos. Pero, de hecho, antes del programa, pues hicimos muy más entidades para conocernos, y vimos que pues cada quien tenía opiniones diferentes, muchos diferentes, y te aportaban algo a lo que tú pensabas. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Adelante. Pues yo también hice a muchos amigos de ENETA, nuestros, los que nos ayudaban, nuestros camarógrafos, siento que también hicimos unas buenas amistades. Además de que en cada actividad que hacíamos aquí, como que las fortalecíamos, Me cayeron muy bien todos, también de él. Los busitos también, les estuve presentando a todos. Fue algo muy bonito. Muchas gracias. En lo particular, igual conocí diferentes puntos de vista, me di cuenta que, obviamente, la manera de pensar que uno cree que es correcto, se va nutriendo al escuchar a los demás, y a darte cuenta que, bueno, mi opinión no es la única, y tampoco es buena o es mala. Y al conocer a los demás, también me di cuenta, bueno, yo no tenía en cuenta esto, o yo no pensaba que esa persona podía pensar esto a su corta edad. O sea, te nutre también, te enriquece como persona, conocer las diferentes opiniones. También esperamos que todos los que nos lleguen a ver, puedan nutrirse como nosotros. Porque a su vez, también es un camino de aprendizaje para todos. Hemos aprendido de muchos, yo aprendí de muchos en particular, y me siento afortunada, a su vez, de haber crecido con ellos, de haber tenido una muy bonita experiencia. Entonces, también esperamos que todos vean a ver esto. Les agradezco a todos, y también a todas. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros invitados, hoy en la presentación oficial de la mesa. A partir de hoy, el público podrá verlo, todos los miércoles a las 4 de la tarde por la señal 11.1 y a las 8 de la noche por 11.2 en el canal 11 Niñas y Niños. Los invito a verlo y a compartir sus opiniones en redes sociales, de CEDIR y de 11 Niñas y Niños. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Vean este programa tan maravilloso! ¡Adiós! 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 Estrenó el miércoles 24 de julio por 11 Niños y Niños.